Esta canción se llama Niño Consentido Nunca te he entendido y nunca, nunca te he entendido No se me doy niño consentido, me subinan a mi sentido Corriendo tras de ti como si no sintiera mi fin Me miras mal, me hablas con fastidio, yo solo sonrío Perdiendo el control, eres de obsesión, eres de obsesión Lastímame, a ver si te olvido Cada encuentro siempre es fallido Me reflejas a tu novia como si no hubiera entendido Pensar que así me oyes desexplicito Yo nunca resisto, yo nunca resisto Siguiendo el control, eres de obsesión, eres de obsesión Lastímame, a ver si te olvido A ver si te olvido A ver si te olvido A ver si te olvido